La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. Programa de clasificación e entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección del CTO, y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Yo soy el día de ese guante, para mí es mi locura, el rey de compás, el más grande de Ecuador, no tenga duda. Todos los premios que escribimos en la vitrina de la casona, te dedicamos a la gente que habla mal, la gente loca. Atención, Alvarado, domina, zigzaguea, toca abajo para Julio. Julio la metió perfecto para el empate de Ibarra. Allá le va a pegar, la metió en el área, está el empate de junio, está el empate, esquiva al arqueo, arrebató Gol, 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 gol Gol, 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 gol Yohan Julio, y les dije, se viene el empate de Liga, que toque espectacular para Ibarra Ibarra que se metió por el medio y solo justo, se la toca para Yohan Yohan que encara, sale el arquero, lo esquiva y remata abajo para marcar el empate Les decía, y drama ya en el partido, con el gol de Rodríguez, golazo de Liga Por la concepción de la jugada, y Julio esta vez si lo hizo, así Julio, así Julio, así Julio Hay que definir de esa manera, Liga 2, Independiente 2, en este partidazo aquí en Tillo Gijón Solo un milagro, y apareció el milagro, y apareció el fútbol, y apareció el toque toque, el tiqui tiqui De Liga Deportiva Universitaria, el efecto Julio Julio se la toca para Renato, y cambia la velocidad Y Renato, otra vez pone la pelota en profundidad, como en el partido, frente al técnico universitario Llega Julio, enfrenta al golero, se lo saca, se apera, remata El pase al gol, para convertir el gol del empate Cuando todo indicaba que Independiente, se iba sin problemas, adelante con el marcador Cuando decíamos que Liga, no encontraba la fórmula Señoras y señores, el efecto Julio, 2 para Independiente, 2 para Liga Todos de pie, por favor, de pie, por favor, Cris, a ver, de pie Estoy con la mano en el pecho ¡Suba rápido, Arzulo! ¡Para ti, Daniel! Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas, arrancamos Parece broma en un lunes diferente, en un lunes, vea que alegría que sentimos Lunes 29, llega el fin, vamos Cris, todos, vamos Chisney, muévete oscuro Su canción, su canción, bye Ayer esto salí bailando del Estadio del Independiente Pero al haber sido con otro frasco, no el de agua No, 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 nada, sano Me gusta hoy Para ti, Daniel Parece que han ganado un campeonato, vea No, no, no digan eso, siguen con eso Vea, no tienen idea lo que es ganar la Copa Libertadores y dicen Parece que te han ganado una Libertadores No saben cómo festejamos cuando ganamos la Copa Libertadores No saben cuánto pesa ese trofeo Yo no dije nada de la Copa Libertadores Solo digo que espero Vea Que así como el Barcelona Al ganarles a ustedes Subió así como la espuma Pues les deseo lo mismo, lo mismo, lo mismo Cris, Cris Hace 15 días fue que salió el técnico del Independiente y dijo Somos el mejor, somos el campeón de América La Liga le ganó ayer al campeón de América En una remontada espectacular Ya si quieren oírlo de esa forma Los hinchas del Independiente Ya Y los hinchas de los otros equipos Pero eso no quita que el Independiente va a ganar La primera etapa Eso no nos interesa Les interesa la segunda etapa Yo creo que sí deberían fijarse La Liga no va a ser nosotros porque yo ni juego Yo voy a gritar en el estadio nomás Vea, eso es lo de menos Ya Ese es el envión anímico que necesitábamos Tanto jugadores, hinchas, cuerpo técnico El Independiente no, el mata gigantes, ahí está Vea, qué partidazo se jugaron ayer Los dos equipos, un partidazo Jugador del partido para usted Para mí, jugador del partido Martínez Martínez Vea Yo le veía en la calle a lo que salía del estadio Ya le voy a contar todo Bueno Ya vea Me iba a ganas de bajarme Vea, me trepé en el carro Gritaba Sí me imagino No, no, no No se imagina No, no No tengo idea Y es más Y me tomé una cervecita Me tomé Ayer sí saqué mis Pero entonces ha estado decente usted Me gusta eso Por supuesto ¿Cuándo no ha sido decente? Dígame usted una vez No No me contesto Mejor no No me contesto ¿Cómo le va Cris? Salude, salude Buenas tardes Vamos Buenas tardes a don decente Y por supuesto a usted también Chipi Y a todos nuestros amigos oyentes No les saludo todavía a al chiquilín Porque está en el ascensor y no me ha de escuchar Pero un abrazo gigante a todos nuestros amigos oyentes Qué gusto el estar con ustedes Sabemos que nuestra hinchada de la radio La gran mayoría es liguista Así que un abrazo fraterno Y felicitaciones por supuesto Porque tienen que disfrutarlo Y tienen que vivirlo como se lo merecen Con un triunfo contundente Y ante el mejor en la tabla de posiciones Porque eso es real Nada va a cambiar eso Y espero verles brillar en la segunda etapa Ojo con esto Les deseo la mejor de la suerte Así que muy buenas tardes Chipi ¿Cómo le va? Hola Cris Buenas tardes Un abrazo grande para ti Un abrazo para el finito amigos oyentes Un gusto inmenso estar con ustedes Ya en la programación de FB Radio 105.7 FM Gran triunfo de Liga Deportiva Universitaria De menos la más El primer tiempo fue lamentable Del equipo de Subelía Y luego se corrigieron un montón de cosas Para en el segundo Cambiarle la cara Hay que destacar aquello La reacción que tuvo Liga Y gran parte de esa reacción Del equipo universitario Radica en el respaldo Que recibió desde las gradas El marco de público ayer En el escenario deportivo Si bien creo que no estuvo lleno Al cien por ciento Hubo una muy importante presencia De seguidores del equipo Universitario Que eran mayoría En el escenario deportivo Era mayoría La afición de Liga Deportiva Universitaria Rumiñahui se vistió de blanco Dicen por ahí Rumiñahui ha sido de Liga Vea ¿Cómo es eso? Ha sido de Liga Rumiñahui Así que el Valle es de Liga Decían las redes sociales ¿Cuándo no lo ha sido? Del equipo universitario Así que bueno Finalmente ganó Triunfó muy bien En el equipo universitario Superó al independiente Del Valle En el gran balance histórico Sigue siendo superior El equipo de Liga Hay una brecha importante Todavía de partidos Y claro Eso lo reafirmó ayer Llegando en un momento bajo Porque decía Daniel Acosta En la apertura de Cañitas Por siempre Independiente Mermado con bajas Liga también Cansados dijo Liga igual Vea Liga no jugó Con Ricardo Adé Ayer el partido Liga no pudo contar Con dos de sus piezas Fundamentales En la mitad de la cancha Pero igual también Son fundamentales Los que le faltó A Independiente No hay que negarlo Son los dos delanteros ¿Puedo terminar? Sí por favor Siga Oscar Zambrano Y Sebastián González En la mitad de la cancha O sea vea Porque veo Solo al Independiente Le faltaron jugadores Y por eso ganó la Liga Vea A pisar sobre la tierra A pisar sobre la tierra Ganaron bien A pisar sobre la tierra Así que hubo ausencias De lado y lado Ayer subió el día Me parece que el primer tiempo Improvisa en el tema Del planteamiento Y no le salió bien El tema de jugar Con Alzugaray De falso nueve Pero en el segundo tiempo Cambió la actitud De los jugadores de Liga Y miren ustedes Cómo fluyó La cuestión Liga Lo superó Al Independiente del Valle Es difícil hacer Lo que hizo Liga ayer No lo pudo hacer El Flamengo No lo pudo hacer El Flamengo En la recopa El Flamengo No lo pudo hacer Lo que hizo Liga ayer Es digno de ponderar Y ojo Mérito de su bendía Mérito de los jugadores Que respondieron muy bien ayer Lo del Caramelo Martínez Espectacular Espectacular Misión no tiene idea No saben nada Y después Ras, Ras, Ras Esteban Paz Vamos todos Por favor Por favor Absolutamente intrascendente Triunfo de Liga No, yo creo Lo de su bel día Paréntesis Lo de su bel día Si tuvo un respiro En este tema Porque si le estaban colgando ya Absolutamente Absolutamente intrascendente Decían que le iba a meter cinco El Independiente de Liga A eso sí Que iba a ser una goleada Que una goleada tremenda Pero usted mismo dijo Pues que ganaba Independiente Sí, yo también dije Que ganaba Independiente Yo dije que ganaba Liga Pero Arturo dijo Que ganaba Liga Si bien la victoria No le suma mucho Porque lo que dice Arturo Es cierto De alguna manera Yo creo que se durmió Barcelona El envión anímico El envión anímico Que implica para Liga Eso sí Por eso no es un triunfo Intrascendente O sea, yo creo Que es un triunfo Que no le suma mucho A Liga en la tabla Pero que en la parte anímica Le aporta un montón Para afrontar lo que viene En la Copa Sudamericana En la próxima semana Con Botafogo Que va a ser bravo Y va a ser bravo en serio Señor Arturo Barriga Bienvenido Qué gusto saludar Muy buenas tardes Con todos Qué gusto saludarles Abajo diez minutos Hasta que el Daniel No sé ¿Cuántas veces? Tres veces ¿Cuántas veces? No, ahí estaba Abriendo el paraguas Ah, sí, sí Tema de independiente Festeja con los Libertadores Digo, pero usted no sabe Lo que es festejar Los Libertadores Sabrás lo que es eso No, epa Cuidado Dani, cuidado Tiene idea Porque la Libertadores No pesa igual que la Libertadores De gana no baja rápido A ver, se queda acá conversando A mí Dando papaya Esperando acá Dando papaya Eso bien Se ve, se ve Y no se toca La Libertadores Qué bárbaro Necesito grabarles Le digo Sí, es un triunfo Para mí, intrascendente Claro, en el campeonato nacional Pero bajo el contexto de Lo anímico Es un empujón De lo que significa el tema anímico Es excelente, ¿no? Es buenísimo Es que si tiene un peso En ese tramo No es intrascendente Claro Si tiene un peso anímico No es intrascendente Y hay un par de cosas Que quedan para la estadística Que son buenas Es decir, Liga Es la primera vez Que gana en ese estadio No lo había hecho Estadísticamente está bueno Poder hacerlo Ganar la independiente Liga ahí se dio Una vuelta olímpica Claro Ahí se dio Ganó la Supercopa A Barcelona En el 2021 Claro Yo no sé Yo me acordaba de eso De todas maneras Claro Hay gente que Que cree que Liga Está feste Los hinchas de Liga Bueno, Liga No, Liga Es un partido más Para Liga como institución Pero hay gente que dice Que la hinchada de Liga Está festejando demasiado El triunfo Puede ser Y puede ser un poco ¿Sabes por qué? Porque No es fácil ganarle al mejor Y el mejor es independiente Independiente del equipo Que más dinero tiene Para invertir El equipo independiente Del equipo más ordenado El equipo que mejores finanzas Tiene en este país Es verdad Y es el equipo Que más ganado últimamente Hay que decirlo Y ganarle al mejor equipo Siempre está bueno Así que Si se festeja Que se festeje con ganas Hay todo el derecho De hacerlo No nos sobrepasemos Es verdad Habrá hinchas Que por ahí Sobrepasan el tema Del festejo Pero ¿Cómo sobrepasar? ¿Qué sobrepasar? Hoy en la mañana Dijo Diego Castro Es un triunfo importante Y valioso Importante, exacto Porque Por la forma del triunfo Todo Además un partido lindísimo ¿No? Por la situación adversa Que vivió Liga Pero no deja de ser Un partido más De lo que dijo Diego Castro Yo creería Por la actitud De los jugadores ¿Cómo salieron en el segundo tiempo? Espectacular Para la institución De Liga Deportiva Universitaria Este es un partido más Es decir No es ni clásico No, no, no No es un partido Se le gana a un A un equipo Al que está bueno ganarle ¿No? Al campeón de América Está bueno ganarle este equipo Y está bueno ganarle En un partido como esos En el que los dos equipos Estuvieron echados para adelante En el que los dos equipos Tuvieron un tiempo importante Y bajo esos parámetros Me parece que Liga Se da cuenta que puede ganar Citando Citándolo a Anselmi El campeón de América No es el independiente El campeón de América Es el campeón de la Libertadores Es el Flamengo De acuerdo con él Pero el campeón de la Recopa Es el Independiente Y yo estoy de acuerdo con esto Pero el campeón de América Es el campeón de la Libertadores Es el campeón de América Yo digo lo que dijo el técnico No yo Eso dice Claro Pero no sé ¿Sabe qué destaco? Que Anselmi no se haya peleado Con nadie en la rueda de prensa ayer Esto no escuché Estuvo tranquilo Eso es positivo Qué bueno que no hayas Yo dije que Es que le ganaron bien Dos derrotas seguidas Anselmi Dije se fregaron los periodistas Y nada Se fregaron Menos mal ha estado tranquilo Fue una dura semana Para el Independiente Ojo Para el grupo Independiente Lo hay Primero la derrota En Uruguay Con Liverpool Después la derrota Con Liga El poderoso Y el Numancia Y el Numancia Pierde la categoría En España Se va de segunda A tercera categoría Uy Mala noticia Esa es Mala noticia Ha sido una semana dura Para el grupo Independiente Claro Y digo grupo Independiente Porque Independiente Es dueño del Numancia Santiago Morales Es el presidente del Numancia Y es gerente también Independiente Ahora Que no crea la gente Con esto Que estamos en contra Independiente Mucho menos Es un equipo Que también pierde Es más Vean Es un equipo Que también pierde Porque también se le gana Y desde acá Más bien Nosotros Siempre Le tenemos un aprecio Especial a Independiente Por una serie de cosas Porque le ha hecho bien Al fútbol ecuatoriano Porque es un equipo Que La forma en la que ha crecido Claro, ha hecho Que el fútbol ecuatoriano mejore ¿Tú crees que Liga Hubiera sacado Los jugadores De divisiones menores Que ha sacado sin Independiente? No, no hubiese hecho Gracias a Independientes Que Liga ahora Tiene los jugadores De divisiones menores Que tiene Y también gracias A como se armó Independientes Que los equipos Se armaron mejor Yo sí creo Eso le resta méritos Del trabajo de Liga Es que Eso no es preciso Es que no es preciso ¿Sabe qué pasa? Tengo mi argumento Puede ser una presión Que ejerció Influyó Digamos que no es por eso Hay una presión De otro factor externo Que te lleva A rendir de mejor manera Pero decir que Que Liga tiene buenos jugadores Gracias a Independiente Vea No, no, no Discúlpeme Los que han venido A Liga de Independiente Lo halle flojos No, pero no voy a ya Viviarse Jonathan No voy a ya Es que están mal contextualizados A lo que yo voy Es que Las divisiones menores de Liga No se hubieran puesto Tan las pilas O no estarían tan bien organizadas Independiente no me parece Es que ¿Sabe qué pasa? La competencia genera un mejor trabajo Por supuesto Por eso Pero es que Pero voy O sea Entonces las palabras Son gracias a Independiente Liga No, no, no Es verdad Liga tiene buenos jugadores Gracias al trabajo que ha hecho en formativa Por supuesto Pero es un trabajo que no se hubiera dado Con la agilidad que se dio Y no se le hubiera dado La importancia que se le dio Si Independiente no aparecía Con esta nueva forma Con una nueva visión Los jugadores que han venido de Independiente Liga No han triunfado Claro, eso no Es que no voy para allá Claro, eso no Pero digo Cuando ves a tu vecino mejorar Vos mejoras De acuerdo O sea, si tienes Si tienes la sabiduría No hago lo que veo Todo el fútbol ecuatoriano Aucas también está Saliendo más jugadores La Católica Es un club Y eso Eso creíamos decir hace un ratito Es un club que le ha ayudado Al fútbol ecuatoriano Y que por eso estamos Como estamos en la Sub-20 Ha generado cambios Es un equipazo El que tenemos en Ecuador Sub-20 Es un equipazo El que tenemos Sub-17 Es una selección importantísima La que tenemos de mayores El trabajo independiente es importante Por eso Acá se lo aprecia Por supuesto También se lo criticará Cuando haya que criticarlo Es lo que hemos dicho A veces de Alcelmi Pero lo que es importante acá Es saber también Que se le puede ganar Al mejor equipo del fútbol ecuatoriano Hoy por hoy Porque lo es Es que no son invencibles Ese es otro detalle También súper importante Que hay que tomar en cuenta Y todos juegan Sí, sí Y Liga es un equipo grande Qué bueno que ahora No solo la crisis No muchos lo reconozcan Es que es verdad ¿Por qué Iván Yale? ¿Para qué vamos a ir? Póngale los tres puntos Al independiente Y ya no vayamos al estadio Pero sí me gustó Que haya perdido en esta ocasión Porque le da Le vuelve más interesante El campeonato Solo ganar, 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 ganar ¿No está bien? Hay una cuestión Que yo sí siento Que había un exceso De confianza En el entorno de Independiente No en el equipo No en los dirigentes Si no hay quienes simpatizan Con Independiente Puede ser No había mucha competencia Estaba todos preguntando Apuestas, apuestas A ver, ven Ahí lo vi Ahí lo vi Está jodido Está jodido Le toca pagar Como cinco hornados Una botella Y acá el señor pontón Ahí está Ahí está Ahí están en la camioneta Sí Ahorita en el corte Vea Lo que quedó Lo que quedó Más vea Dos cada uno Uno hay para los dos Porque ayer Ayer en el carnavalazo Que tuvimos ayer Procedimos a repartir Los bizcochos A los asistentes A mi hogar Mal Mal Con mi beña Con la beña No, no, me está vale de los cinco Pero con la beña de la funda de él Claro Y la beña de Jorge Baldión La funda de Jorge Baldión Mal Mal Ah, sí, sí La funda de Jorge Baldión Eran cinco votos De ya Con tres No, no No Bueno, espere Tenemos mayoría calificada ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿Cómo se llama nuestro Andresito? Me siento estafado No, Andres Usted lo hizo bien Un abrazo gigante Como dice el señor Ver, el Daniel andaba con las papayas En los Abajo de los brazos Sí, no Claro A ver, ¿quién quiere apostar? A ver Lo vi, lo vi Lo vi Muy confiado Muy confiado Si no, hoy le dije Oye, hermano Cuando quieras Por favor Que estemos todos Procedes a pagar No podía ni hablar Tanto que grité ayer Por favor Procedes a pagar Ya Bien Pero si hubiese ganado Confito ¿Cuándo me va? Le prometo ¿Cuándo me va a pagar? No, no Seguro Seguro Pero voy a empezar de eso Y se quedó aquí Diez minutos De amigo abajo Esperando La próxima más agilidad Chao Se dice Y se va Lo que sí, vea Yo sí quiero felicitar al Independiente Tuve la suerte De estar en el estadio Ayer Ah, fue Qué organización Todo organizado Lindo Era un espectáculo así Vea Claro, estaba la gente En la barra de liga La barra Entre comidas ¿Cuánta gente fue al estadio? Más o menos Había gente del Independiente Al lado de la gente de liga Gritaban los unos Gritaban los otros Está todo bien Vea, no sé por qué Pero uno entra a ese lugar Y como que le cambia Bueno, tampoco es que va Va a ser tan normal Verle a un hincha del Independiente De la muerte blanca No, no, no te digo al lado No te digo en la muerte blanca No, no, yo te digo a los otros lados O sea, va la muerte blanca En el sector de la tribuna occidental Ahí estaba principalmente Hinchas de Independiente Pero también se veían Claro, a eso me refiero No, no lo van a estar ahí al lado Y con tranquilidad Cada quien vivía en el fútbol Porque en la General Sur Era el espacio para la barra de Independiente También habían camisetas blancas De presentes Ya Hubo mayoría de hinchas de liga ayer, ¿no? ¿Cierto? Llena la tribuna oriental Y parte de la occidental y la oriental Oye, buenos partidos de ahí Y lo del Nacional después Eso ya les voy a contar Ahí estuve Y lo del Nacional después Ayer Pobre Barcelona Ayer una criatura Una criatura El Toño La gente estaba media rara Como pesimista Enrarecida La gente de liga Antes de partida El Toño tiene siete años Guagua Les dice Se para, ¿no? Dice Liga Aquí venimos a ganar Porque vamos a ganar Oiga Qué lindo Yo decía ¿Por qué no vamos a ganar? Pues Yo ya estaba Yo dije Ya se fregó En el 2 Yo venía De baños Ya vamos a hablar de baños A propósito Lindo paseo Pero hay algunas cosas Que ya les contaré Venía escuchando No Ya no Usted ya no está para eso No, tomé otras cosas Bastante más importantes ¿Ah, sí? No, mentira Ya me entiendo Me estoy molestando ¿Conocí a los after parties? Claro Bueno, no after parties En baños hay una famosa Escoteca como a tres pisos Sí Que hay una como Una chimenea en la mitad Una especie de Fogata gigante en la mitad Una que es conocida Que sales oliendo Oigan, todos hechos chimenea Todos hechos Sales oliendo a uno tres días O sea, hasta ayer Que me tuve que volver a bañar Apestaba a chimenea Fue gigante Cuatro pis Impresionante Ya a reventar Ya les contaré Ya les contaré Pero venía escuchando Primero el partido del gobernador Que relató el de Liga Espectacular Después supe que el chipi hizo una Estuve escuchando antes Cuando hiciste una mención Diciendo que La gente de Barcelona Festejó el gol de Liga Festejó el gol de Liga Que se demoró como diez minutos Festejar En aprobarse Poco les duró el festejo Porque después del Nacho Vea Sí Ahí fue Sí Hoy el Nacho Les da bola fiesta Pero ya Ya vamos a hablar Tengo mucho que comentar Me encanta ir a la Atahualpa Definitivamente Ayer lo ratifiqué Es espectacular Yo decía El mítico Que quisiera irme Al Liga Independiente Quisiera estar presente Pero ayer la pasé muy bien En la Atahualpa La verdad Estuvo chévere Estuvo partidazo Espectacular verlo al Nacional Oiga por cierto Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos Cuéntenos Cómo vivieron Festejaron Yo sí festejé Sí Hasta altas horas de la madrugada Veo unos mensajes Yo llegué a morir O sea llegué a las ¿Sabes a qué horas me dormí? A qué hora Nueve y media de la noche Eso no me pasa nunca en la vida Pero es que el día anterior estaba amaneciendo Nueve y media de la noche Apagué la luz Chao Dormí Impresionante Pero ve ahora de mañana Ve unos mensajes de ustedes a las veintitrés horas Diciéndole a Jorge Valdión que caigan Y yo decía adiós me impresionante Por supuesto Impresionante Yo les dije Gana la liga carnaval Bien Bien Pero el chip ya me dijo hermano Carnaval de la vida Proceda Y hoy sale Hoy parece Hoy jugamos Oye que me iba a ir Es que ya tengo otras Ustedes No puedo Yo no No pero no hoy pues Se habíamos dicho No no ya No habíamos dicho hoy No no sí sí Desde el mismo día dijimos El próximo Oigan quiero que me confirmen Si al Nacional Les llevaron al equipo al cine ¿Qué pasó? No sé la verdad No sabemos No 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 Desconozco 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 Pero no El rendimiento de Nacional Es espectacular Hoy juega Hoy juega el parece broma Hoy juega el parece broma Fútbol Club Contra los amigos De los amigos De los amigos ¿De quién? Del Pepe Ureña Ah ok El otro partido no me puedo perder Hoy Ya No 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 Usted hágame caso Que hace falta Que haya Sí sí Hágame caso Son partidos bravos Sí 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 Déjame ver hasta las no No quiero reconfirmar Es un partido de nivel Sí 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 El otro estuvo bueno ¿No? Sí 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 Así que bueno Vamos a saltar hoy a la cancha Y ya está armado el equipo Todo bien Ya está Ya está todo Está todo cuadrado Todo listo Si va el Arturo Mejor 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 Estamos al Arturo No puede fallar Vea Arturo va a intentar Es que no tenía planificado El partido de hoy Le juro Yo vi hoy me sorprendí O sea Me parece que le están diciendo Que es un elemento diferenciador En la cancha Y usted quiere pelear Ya van dos Ya van dos Si es que falta hoy van a ser dos Es verdad Oye nos escriben Nos escriben ya los amigos Que siempre están en nuestra sintonía Paredes Vea un abrazo a Paredes Estuvo acá el fin de semana El popular pepenador Grita Sube el día Sube el día Sube el día Sube el día Dice Paredes Paredes se fue al estadio Y en el entretiempo se salió De las liras No Es que tenía que volver a Manta Tenía que volver a Manta Dios mío Fue al estadio y se salió a mitad de partido O sea Él fue el mal agüero de la primera parte No sé si me están mintiendo De que se fue y se salió el entretiempo O es cierto Pero Si salió el entretiempo La verdad yo preferiría que me haya mentido De que no fue al estadio Y no hizo eso Yo pensé que Paredes Paredes estaba acá De hecho estaba convocado Paredes para el carnaval La cábala es que se salga a mitad del tiempo A medio tiempo Yo pensé que estaba acá Paredes Pero ya no estuvo Ni modo Vengan los que quieran Claro Si hubo Hubo carnaval Si hubo cuoron Claro pues ¿Cuántos cayeron al final? Entre cuántos Estuvimos unos seis Seis personajes Bien Bien Oiga Más gente que nos sigue escribiendo A un abrazo Dan nos dice Buenas noches amigos Hace una semana La hinchada de Liga Crucificaba su feliz Decían que tenían un equipo malo Ahora están en el Olimpo Como un buen hincha de la cadena Fue un apoyo marital Y felicidades liguistas Bien Liga no tiene posibilidades Para ganar la etapa Entonces les pregunto ¿Liga es chimbador del independiente? Si Acá estamos en feriado Pero ustedes me acompañan en el trabajo Una vez hijo Les saluda a Dan desde New Jersey Si No Una vez Salimos a ganar ¿Pero qué? ¿Cuántas veces ha pasado eso? La verdad Si a dicha Liga Y ayer le chimbó el independiente Claro Pero obvio que sí Pero un partido Oiga ¿Cuántos más ha sido? El independiente ganaba este partido Después del resultado nacional Los lichos del deportivo Kit siempre encuentra excusas De achimbar Mejor no aceptar A ver Yo cuando tengo que felicitar A Liga Deportiva Universitaria Lo he hecho Y hoy es esta oportunidad Ayer Liga Chimbó Sin embargo No puedo decir Que qué bestia Que siempre pasa eso No pasa eso Sí, pero ayer Liga le chimbó el independiente Bueno, ayer Específicamente ayer Ayer Acá somos más Ya saben que aquí somos listos Pero ayer Con la mano en el pecho Liga le chimbó el independiente Perro de hortelano No comemos ni dejamos comer Punto Ayer No es que Liga le quitó posibilidades del independiente No Para nada Luego todos jugaron para el independiente Aucas pierde Verdad Con Cuenca Y pierde Barcelona aparatosamente Ya está Con Nacional Teniendo todo listo No, Barcelona Ya se le está Vendida a la cama Ya no es culpa Ya está Yo creo que debemos todos Unirnos en un solo grito Por el caramelo, Martín Caramelo Él endulzó su día El jugador del partido Otra cosa endulzó mi día Justo vean Un muchecito Y gol de Liga Oiga Lo que endulzó el día Fueron los bizcoches Ya estoy viendo Ahorita en el corte Quiero saber lo que queda Aunque sea medio bizcocho Nos escribe justamente Andrés Un abrazo Andrés Pérez Que nos trajo Un abrazo Andresito Buenas noches No se preocupen La próxima me invitan a la radio Y les llevo Los bizcochos deben comerse frescos Mucho más del queso Eso, exacto Abrazo gigante ¿Cómo es todo el queso? Gracias de todo corazón Ni vimos del queso Pero mejor que se hayan comido Ojalá algo de manjar Un manjar quedado Un manjar quedó Un manjar ahí Hay una funda de bizcochos y un manjar Ya, ok Aquí nos dividimos Ya, bien Sí les voy a compartir Tengo dos bizcochos Uno, uno y uno y uno Buenas noches Que se siente herido Porque digo que ha mentido Yo no miento Cuando voy digo Cuando no voy también digo Dice Paredes Me siento herido Y si se fue al medio tiempo a Manta Agarró carretera y se fue a Manta Sí, sí, claro Dice que fue al estadio ¿A qué hora llegó a Manta? Agarró camino y se fue A ver, es cinco, seis, siete, nueve, diez, doce Doce, una de la mañana a Manta Y ha habido un accidente Por cierto, ayer en la autopista En Manta A Manaví en Flavio de Faro Un volcamiento de un bus Muchos accidentes en el fin de semana Y lo de Guayabamba Lo de Guayabamba Terrible ese tema Oiga, dice el Galito Buenas noches Fito, saludos a Chipi, a Arturo y a la Cris Traficazos y a un Bolívar A la altura del portal Claro Galito Freire Sí, el Galito Galito, la sal del Independiente Porque la semana pasada Estaba poniendo el estado de WhatsApp ¡Vamos, Independiente! Ya no tiene que poner eso, Galito Le ganó tres dos ¿Qué equipo es el Galito? De todos menos de Liga Dice Fernando Vey Qué fuerte, ¿no? Bloqueado Del que juegue contra Liga Bloqueado No sé, cuando me vea Espero que diga de nuevo Fernando Vey dice No, yo en ese tiempo no lo conocía Ahora somos buenos amigos con Galito Dice que apoyaba al MLG Después se hizo del Deportivo Quito Y ahora medio de Inglaterra Bueno Saludos a Galito Así que Oigan, será de irnos a la pausa Pablito Trujillo dice Les escucho, pero bajo protesta No Por favor, vamos a cantar Un abrazo Como siempre Independiente 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 Ya saben que acá somos Somos panas Claro Pero sabe que yo Dice Dice, les escucho bajo protesta Porque mucho le hacemos bullying a Danielito Ah, bueno Se le alejado Pero sabe que pasa Hay, 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 hay hinchas del Independiente ¿Para qué apuestas? Que, que ayer tuvieron un día bueno O sea, si Ah, sí, claro Por sus primeros amores Por ejemplo, el Daniel, vea, Nacional ¿Qué no somos? Nacional Nacional Independiente Independiente Él era la mascota, oigan, del Nacional Claro De acuerdo Cargado el Juan Carlos Burbano saltaba con el Daniel Acosta Y ahora es hincha del Independiente Tremendo, que no lo sepa nunca, señor Burbano Que no lo sepa nunca, señor Burbano Y hay otros casos más que no los vamos a citar No, acá no les vamos a exponer De hinchas de Liga Deportivo Universitario No Que son de Independiente No le creo Pero los niños, los niños Su, 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 su Los niños volverán Su yo del pasado Claro Están felices con lo que ocurrió Por supuesto El triunfo de Liga con el triunfo de Nacional Por supuesto Abrazo, Padre Oiga, por cierto, vea, ahí vamos en el carro Y el Juanjo, otro guagua, dice Papi, le dice al Jorge, al padre Papi, es que la Liga es el mata, mata gigantes. Y claro, dices que la liga es el mata, mata gigantes. Vamos, vea, qué optimismo, qué lindos son los guaguas. Qué bárbaro, vea, van a comprar algo. Yo les decía, vea, qué bárbaro. A los años, vea, una alegría. Con quién te fuiste al estadio. Con un montón de gente nos fuimos, vea, una alegría, una alegría. Le llevó el guagua. Claro. Está enfermo, está enfermo el José Miguel. Ya todos caímos, todos caímos, compañeros. Tanto gritar, pues, claro. De hecho, pedazos del jueves. Y la verdad no me pasa justo, es que ayer grité mucho, ya estaba medio bien. Estás mejor. Y ayer volví a gritar nuevamente la gripe. No, no, no. O sea, sí fue gripe, entonces. Oiga, un abrazo al primo bloqueado que nos está escuchando. A ver, el primo bloqueado nos escucha desde Macas. Primo, primo. Primo bloqueado. Vea, no es del primo Octavio, ojo, él es del primo bloqueado. Oiga, pero lindo eso. Ahí está, vea, en Macas escuchándonos. Gabriel Medina, un abrazo para para nuestro buen amigo de los Survivors. Gabrielito. Feliz seguramente por el triunfo de Liga Deportiva Universitaria. Bueno. Vamos. Diecinueve horas con treinta y seis minutos me cuentan que ayer ha estado a full el Purua Shopping porque fue lugar de encuentro en la previa del partido entre Independiente y Liga Deportiva Universitaria. Camisetas de Liga, camisetas del Independiente del Valle, y además también camisetas de Barcelona y de Nacional, porque fue muy buena la jornada futbolística ayer. En el Purua Shopping se puede disfrutar de los partidos de fútbol en vivo, puede comer, puede disfrutar, tomarse una cervecita ahí, viendo el fútbol, una bebida soft, si no le gusta. Por si acaso, claro. Puede comer, puede hacer compras, todo para el hogar en el Purua Shopping, tienda de mascotas, en fin, todo está en el Purua Shopping, tu lugar de encuentro en el Valle, visita, nos dice parte de nuestra historia, estamos ubicados en la avenida Hílalo y calle de los Cisnes. Bien. Esto es en la vía Altingo, ¿no? Ni cómo se dice. Está muy bonita la avenida Hílalo. Sí, oye, quedó espectacular. Con mucho movimiento, con mucho comercio, además, de buen gusto. Exacto. El Purua Shopping es espectacular, así que vaya a visitar el Purua Shopping, sigue todas las redes sociales del Purua Shopping, como Purua Shopping. Este fin de semana, sé parte del Vitara Season en Suzuki Stores y obtén beneficios exclusivos. Encuentra tu nuevo Suzuki Vitara desde veinticuatro mil novecientos noventa y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis por un año. Te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki, the next level. Level, level, level. Oiga, se viene algo espectacular en el Tak and Roll esta semana. Cuéntame qué hay. Qué bien. Así es. Wow, el jueves, ¿no? Es algo espectacular. ¿Qué me van a obsequiar? El jueves del Día del Niño. Yo soy el niño de este programa. Yo también soy una bebé. Vayan al Tak and Roll porque en realidad está espectacular el tema del del Día del Niño en sus tres locales, en la República de Salor y Suecia, Diego de Almagro y Wimper. Bien. Ya saben, en el Valle de los Chíos, Diagonal, Dal Cross, el ahí está el Tak and Roll, la él es la semana, del veintinueve de mayo al dos de junio. O sea, ya está ya. Ya está ya. Desde hoy. Listo. Hasta el dos, hasta el viernes. Vea. Vayan, vayan con los guaguas del Tak and Roll. Bien. Va a estar espectacular el Tak and Roll. Ya saben, inspirados en México, hechos en Ecuador, el Tak and Roll. Inscríbete en la PUSE y deja tu huella a más de cincuenta y dos carreras, convenios internacionales, más de veintiún programas de becas, se parte de la universidad número uno del Ecuador según el ranking que es. Inscríbete en www.puse.edu.es Inicio de clases veintiuno de agosto. A esta hora de la tarde nos cae espectacular irnos a cafetería. ¿A dónde es? Nos está esperando ahí bailar un calarza con un cafecito. Qué rico, vean. Un cafecito árabe, que es un café un poquito más espeso, con dulces árabes, el preferido, el señor Barriga, el mamul de nuez. Exactamente. Es un dulce fantástico. No he probado este. No. Le sugiero, le sugiero. Ya, ok. Mañana mismo me voy. Por supuesto, y y y antes del dulcecito un shawarma. Claro, sí. Shawarma con papas tiene que ser, ¿no? Cierto. Ahí ya hay con papas. Cafetería sí. Ya está. Un lugar distinto donde usted puede deleitarse de los exquisitos dulces árabes y los deliciosos shawarmas. Estamos en la avenida de los Chibis N cuarenta y tres tres y Tomás de Berlanga. También en nuestras redes sociales. Comunícate al cero nueve ocho cuarenta y cuatro cincuenta y seis cero sesenta y seis cero nueve ocho cuarenta y cuatro cincuenta y seis cero sesenta y seis. Vamos a la tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir espectacular en la tintorería. El cumpleañero tiene el cuarenta por ciento de descuento, veas, por ejemplo, entre tantas promociones que tiene la tintorería, tres por dos en prendas del mismo tipo, cualquier día de la semana, el servicio a domicilio no tiene costo en la tintorería, visita en la tintorería en la Chibis N cuarenta y dos veintiocho y Marsella sentido sur norte, media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Ya ven a la tintorería al sesenta once seis ocho nueve y le retiran toda la ropa que ustedes deseen. Vea eso. A domicilio. Sabe que. Recargo alguno. Justo me pedían hoy, mi señora me dice esto porque tiene que tiene que ir a que le vayan a retirar una falta. Ya. A ver, sesenta denme otra vez, por favor. Sesenta once seis ocho nueve. Sesenta once seis ocho nueve. Tintorería de parte suya necesita de un día para el otro, se podrá. Por supuesto. Por supuesto. Ya. OK. Todo se puede, vea. Sesenta, pero no le faltan números a esto, vea. Sesenta once seis ocho nueve. El dos. Es que son esos números. Sesenta. Unse. Once. No, pues ya tiene, es del seis. Es del seis. Claro. OK. Ese es el número. Sesenta once seis ocho nueve, ya. A hoy mismo, mañana. Perfecto. Nos vamos a la pausa, Chipi, ya, nos vamos a la pausa. Sí, señor. Ya saben, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Tenemos mensajes, ¿Ah? Cuéntenos. Reacciones, ecos de Liga Independiente y de Nacho Barcelona. Eso hablamos ahora. Por favor, ¿Qué opinan? Audios, si fueron al estadio, cuéntenos la experiencia, está espectacular el estadio de Independiente del Valle, el triunfo de Liga Deportiva Universitaria, en fin, mucho para compartir con ustedes. En FB Radio, inicio de espacio publicitario. Somos personas que siempre buscan llegar al siguiente nivel. Porque escríbenos al WhatsApp. Cero nueve, noventa y cinco, setenta y siete, cincuenta y cuatro, cuarenta y dos. Interactúa con nosotros. Parece broma, te acompaña en el tráfico, en ciento cinco punto siete. Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale. Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes. Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos. Y me ocupaba dando like, sino de tus santos. Y ahora que no estás aquí, duele el tiempo que perdí. Me duele tanto, que ya no aguanto. Dice que el tiempo cura todo, pero no es así. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos. Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo. Ay, vámonos pa' Cartagena, a vivir la vida buena, bailamos juntos en la playa. Llegando a tierra a bomba, pedimos par de copas, vamos pasarnos de la raya. Ay, vámonos pa' Cartagena, a vivir la vida buena, bailando juntos en la playa. Pues nos vamos pa' Cholón, nos metemos un par de ron, quité como a beso en la muralla. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo pa' recuperarnos. Y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo, volver a morir. Dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, seguimos en Parece Broma, gracias a la gente que nos ha escrito ya, Chipe les va a leer los mensajes, espérense en un ratito. Eh, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Usted no tiene sus mensajes, señor Pontón, que suelen llegar. Eh, no me ha llegado ningún mensaje. No me ha llegado ningún mensaje. No, 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 no. No me ha llegado. Eh, acá no describe, el Pablito Trujillo dice que no, mejor ya no hablemos del partido de ayer, que hablemos de películas, dice. Ah, bueno. De la cinerita. No, pues toca, toca. Aún no veo. Un análisis pormenorizado. Claro, con detalles. Con detalles. Por menor, por menorizado. Claro. Yo, vean, tenemos que gritar tres telefonazos por el caramelo, pero es que hay que hacerlo. Vean. No puede pasar desapercibido. Fue muy bueno el partido, es que yo la verdad. Sí. Como te escuché, no vi tanto. Bravo estuvo el partido. Pablo Ábalos dice, liga es liga por liga, no por independiente, Arturito, dice Pablo Ábalos. Lo dije, siempre. O sea, corrigió, estuvo mal dicho el índice, pero después ya. Sí, sí, es verdad. Ya hizo la aclaración. Eh, buenas tardes chicos, ayer sí fui a la cancha, aparte de la que de que la familia de mi esposa del cien por ciento de independiente del baño, me fui con ellos y grité como loco los tres goles de liga, y fresco los hinchas del hornado. Son tranquilos, mejor. Yo quería lanzarles a la cancha en los dos goles del independiente, pero bien se pasó, dicen. Claro. Bien. Usted es un estadio lindo para ir, además. O sea, eso de que. Cuente su experiencia. La confrontación, eso debe desaparecer. Hornaderos, les grito. No. ¿Qué qué es eso? No. ¿Qué es eso? Bien que está bien, el hornado. El hornado es delicioso, vean. Sí, sí. El plato más rico de la gastronomía ecuatoriana para mí. Es espectacular. Y es delicioso. Vean, tenemos que irnos de ahí en Conocoto, cerca de la Casa del Sol. Por ahí hay unos hornados, de verdad. Oiga, el sol es el sol adicto, el hornado. El sol, claro. Que nos había dicho que. Claro. Realmente no puede pasar mucho tiempo. Entonces, vean, vean, hay pocas. Cada cuánto. Pocos accesos al estadio, ¿no? Pocos accesos. El Pablito me recomendó por dónde llegar. Llegamos, vean, complicada, bastante tráfico. Vean. Llegamos a tiempo, la gente, vean, no cuesta nada ser amable, pues. Totalmente. Qué amabilidad de la gente del estadio. Y que vienen organizados, vean, cuéntenme. Muchos de que te reciben, te reciben bien. Vean, la señora que parquea, dele, dele, joven, dele, dele, dele. No digo lo que me dijo, porque vaya. No. No, no, no. Sí. No, cuidado. Ya, vea, y siga, por favor. Entonces, por donde quede esta puerta. Vete nomás con todo, hasta el fondo. Sí, sí, sí. Dele, dele nomás. Ya. Y todos, vean, con sus radios. Hasta que siempre. Venga, hasta el auto. Oiga, yo decía, no puede ser, pues, esto. Parece que estamos en otro país. Ya. A verdad. No, muy buena. Felicitaciones. Felicitaciones. Como todos tenemos errores, todos, seguramente. Es verdad. Pero vean, la gente se esmera por aún no ayudarle, pues. Sí, usted es que está lindo. No sé. No sé. Es horrible. Amigo, ¿de dónde parquear? No sé. No sé. Oye, en el Atahualpa, desde que el, y perdón por poner ejemplos así, pero así pasa. Es decir, el de la gente que saca el cinturón. Pero ¿para qué? Claro. Pero dele suave presentes de primero. Y entonces. Claro, lo que sí al final, al final hubo ciertos disturbios entre la gente de suite, y la gente que estaba en la barra de liga, en la, en la parte de la tribuna, es la, ¿qué tribuna es de esa? En donde usted estaba de oriente. Ya, y la gente que estaba en suite, mucha gente incluso. Pero, ¿por qué? Porque vea, seguramente algo gritaron, les ganamos. No. No sé. Entonces, vea, si la gente. La gente de suite era de independiente. Sí, la gran mayoría. Si la gente, si la gente entre comillas identificada con el independiente, mucha gente incluso que sabemos que trabajan ahí, no se van a poner a gritar con los hinchas. Cierrenles la puerta y váyanse, váyanse a, váyanse a sus casas. Claro, o sea, no se falta. Yo vi, yo vi, yo sé. Ahora. No sé quiénes son. Ya. Entonces yo decía, no puedo creer que estoy viendo esto. O sea, que todo lo lindo, todo lo lindo. Y es que los de la liga son, pero los otros también son, pues. Es que la belleza de partidos se empaña por este tipo de cosas. No, no pasó, una que otra botella. Sí, viene, va. Lo normal, dice usted. Normal, botellas de plástico. Igual que penas. Pero yo vi, pues, yo vi, yo les conozco. Claro. Bueno, yo no soy nuevo en esto, que ahora me escuchen, no quiero decir que yo sea nuevo en esto, si les conozco. Ya. Entonces vea, no está bien, pues. Yo soy dirigente, entre comillas, ¿no? Ahora, pero ¿quiénes provocaron? Parece Broma Fútbol Club. El tema es la provocación, es lo que no hay que tratar de no hacer, ¿no? Yo soy el dirigente máximo del Parece Broma Fútbol Club. Por ejemplo. Yo lo dije clarito. Nunca permitiría. Jamás. No. Vea, yo nos ganan, nos ganaron, vámonos. En la cancha. Esa es lucha chiriboga del Parece Broma Fútbol Club. El último. El último. El último. El último. El último. El último. El caudillo. Y hoy estará, estará. Hoy estoy ausente. Aunque sea. Déjeme descansar. Pero no va a ir un ratito. No puedo. A descansar. Estoy mal, la verdad. Necesita descansar hoy, ¿no? Yo ya estoy bien, carnaval. Toma, otra vez. Claro, no, no, no. Claro. Pero espere, entonces, yo sí les felicito muchísimo a la gente, ven. Ven, ven, lo que yo vi. O sea, desde la entrada, bien. Otros van a decir, otros van a decir, no, donde yo estuve, un problema. Capaz. Donde yo. Pero lo que usted fue, perfecto. Donde yo estuve, la gente muy amable, muy cordial. Fue identificado con Liga. Por supuesto. O sea, con una chompa. Con la que está puesta. No, 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 no. Otra. Con otra chompa y mi camiseta, porque tengo la camiseta de Liga de este año. De este año. Me compré la camiseta. Esa vez. Y eso va a ser el el envión que necesitábamos. Eso era. Tres, vamos, ahorita. Tres telefonazos por el Caramelo Martínez. Aló, 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 aló. ¿Quién es Caramelo Martínez? Vamos. ¿De dónde es el Caramelo, Chippy? Les dulzó la tarde. Argentino, ¿no? Él siempre dijeron que era una gran contratación, pero está lesionado. ¿Y qué opina del Caramelo Martínez? ¿Sabe quién es el Caramelo Martínez? Sí. Yo no, yo no bien, yo no bien, porque estuvo, a ver, Chippy, está lesionado el Caramelo Martínez, empezó a jugar bien, bien desde hace poco. Tuvo una lesión complicada de de ligamentos en la en las rodillas y meñiscos. ¿Viene de dónde? ¿De qué equipo? De Racing Club de Avellaneda haciendo figura. Siendo muy buen jugado en Racing, claro, yo eso supe. De hecho, esta es la mejor contratación supuestamente el año de liga, el Caramelo Martínez. Sí. Por nombre. Control de balón. O sea, sí. El jugador del partido. Otro nivel. Decía, decía el doctor Isaac Álvarez después del partido entre liga y Magallanes en Chile que le recuerda mucho el juego de Alfonso Obregón. Ah, mira. Guardando las distancias. Vea, Mauricio Martínez es mis respetos. Y ayer que conversábamos con Jorge, con Fito, pospartido, Jorge decía que Martínez puede ser el pellerano de liga. Y ayer lideraba la mitad del campo de juego sin ser ese jugador rápido, sin ser ese jugador de largos trancos en el campo de juego, administra la pelota y corta. Es un jugador que marca presencia. Y devuelve bien. Y ese jugador liga no lo ha tenido en el último tiempo. Y Mauricio Martínez veo que tiene la proyección como para meterse en el corazón del hincha de liga. Y excelente estadística. Como lo es pellerano en el independiente, puede ser Mauricio Martínez. Me gusta eso. Está en nuestros corazones. Ya está, ya está el caramelo. Eso, caló en sus corazones. El partido de ayer el mejor, el mejor jugador. El mejor jugador. El mejor jugador para ustedes, sí. Sí, el choclo. Me dijeron que el choclo, yo escuché por ahí que el choclo también. Liga jugó bien. Oye, el choclo anda bien últimamente. Sí. Y y y vio el festejo del choclo con la mortal y todo y le han sacado una la mortal. Eh, le han sacado una buena foto en el Twitter de liga cuando dio vuelta el resultado del choclo justo dándose la vuelta de la mortal. Ah, bien. Sí, bien, bien, bien. Choclo. Sí, sí. Bueno. Claro. Por menos le hacemos lo que hacemos. Por claro. Imagínese después, claro. Es que lindo meter en un en un tiempo tres goles. ¿Cómo es? Ras, ras, ras. Eso también. Ras, ras, ras. Esteban, paz. No, es hora. Claro. ¿Cómo? Está bien. Si somos. Ya el viernes capaz que pasa el viernes. Claro, ya dice. Ese Pablito Trujillo, el ocho de liga, pensé que era Arturo Barriga. Háblese. ¿Sí sabe quién es el ocho, el ocho de liga? ¿Cuál es? Eh. Ángel González. Ángel González. Ya le voy a mostrar. También es bueno. Peliteñido. Es bueno Ángel González, pero. O será O será suco. O será suco. O será suco. O sea, suco natural. Oiga, ¿qué le pasa? No, no es, no es nuestro. Está igualito el pintado. Oiga, es igualito, suco natural, por favor. Claro, por si acaso. Aquí alguien que venga a estar reputando eso ya sería terrible. De ahí está. Refuqué. Ahí está. Claro, ahí está. Eso usted mismo decía que es parecido. Ángel González de Arturo se parece. Él emitó, él emitó. Se parece medio a Piovi y se parece a Ángel González también. Ya está, sí, un poco de ambos. Lo mejor de cada uno. Cositas de. Claro. Claro, cositas de. Cositas de, ya lo sabe. Qué barba. Bien, e incluso ha sorprendido gratamente el tema de del Caramelo Martínez a la a las hinchadas en general de otros equipos, no solamente de los de liga. Ya ves, sí, es que tener un jugador así es chévere en el campeonato. Claro. Un jugador diferente, un jugador que te enseñe algo diferente. Siempre está bueno en un campeonato. Yo yo escuchaba de él cuando vino, pero pero le perdí la pista porque no jugó enseguida, porque estuvo. Claro. Por el parado y por la cosa. Claro. Tú claro, no le pierde la pista. Ahora, digo, cuando vengan los jugadores de la sub veinte Chipi, ¿Qué va a pasar con ese medio campo? ¿Quién? Exacto, ese es el problema. O sea, liga. ¿Quién juega? Juega usualmente con Óscar Zambrano y con Ezequiel Piovi. Cuando venga Óscar Zambrano, tiene que sentarlo a Piovi. No hay mucho que hacer. Piovi, a ver, yo veo que la hinchada de liga se ha enseñado contra Piovi este año, yo no sería tan fuerte en la crítica con Piovi, pero sí ha sido un año discreto de del del volante de liga. Y ahí debe jugar Martínez con 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 Zambrano o Martínez con González. Si es que sale Zambrano, debe salir, debe debe ir debe ir Martínez con González. Ya, ok. Por ahí está el tema. Es que liga trae siempre, no sé, muchos cincos, me parece, a veces la tiene. Este es el caso, hay como seis jugadores para esos. Marcos Dolmero también a liga por el tema de de la posible salida de Zambrano, ¿no? Por eso. Recordemos que Zambrano y González están haciendo un gran un gran mundial con la sub veinte. La sub veinte, por cierto, se pasó nueve a cero. Esto hay que decirlo también, esto hay que hablarlo un poquito. Oiga, el solo quiero decir esto, usted es el verdadero malvado de la historia, nada más voy a decir. Con eso les voy a decir. Y no me refiero a los tres, me refiero al chípico en ese comentario. En el hueco de la Ofelia anda jugando el Quito ahora. Le ponían. ¿Tiene algún problema por si acaso? No, no, está bien, está bien. Ah, ya, le duele que mucho le nombra. Ganaba la cadena. Le duele que mucho le nombra. Dos a uno le gana el Quito a Islas Fiji. Le juro, le juro, le juro. Pero entonces debía haber sido veinte cero. No, no, no. Bueno, nueve ya es un montón, ¿no? Claro que es un montón porque entró dentro de las mejores goleadas. Hay algunas goleadas en este sub veinte a propósito. ¿Cuándo juega Ecuador su próximo partido y contra quién? ¿Saben? Contra Corea. Contra Corea. Corea. ¿Qué hora vea? Ese ya es dieciséis. El jueves ante Corea octavos de final. ¿A qué octavos de final? A las dieciséis horas de Ecuador. ¿Ya? Ese partido ya que velo. Dieciocho horas para el país de los ecoargentos. Es eso, perfecto. Ecoargentos. Eh, ¿qué tal es de Corea? Oiga, y hablando de argentos. Permítame un momento. Tenemos que hablar de Messi, pues. Aplastó un botón y se me cambió de emisora. No. No, gracias. Para que vean lo que pasaste en las mejores familias. Se me cambió de emisora. ¿A cuál se le cambió? Eh, no sé cuál era. A la competencia. Estaba escuchando una voz comercial femenina. A ver, déjame ver. ¿Cuál? Buena voz. Buena voz. Sí, sí, buena voz. Póngale. Buena voz. Dejemos ahí. Buena voz. Dejemos ahí a ver qué dice. Por favor. Eh. Por cierto, eh, ya, ya va a comenzar el, el partido que cierra la, la fecha, ¿no? Este quiero ver, póngale. Este también quiero ver. ML Guayaquil City. Bien. Ah, ML Guayaquil City es el partido. Yo creo que gana Guayaquil City. Guayaquil City, el chimbador. El chimbador del río Guayas. Eh. Es lo que voy a decir aquí. Voy a dejar puesto eso. Oye, eh, bueno, hay que estar atentos para el partido contra Corea, ¿No? Corea. Si le ganamos a Corea, pasamos a puertos. Y la cosa se pone ahí a bonita. Argentina o Nigeria. Con uno de los dos juguemos. Exacto, Argentina o Nigeria. Argentina le damos. Argentina que entró por la ventana este mundial. Argentina le damos. Por ser la sede, ¿No? Claro. Pero tenemos algunos representantes de Sudamérica que eso es bueno. Sí, sí, sí. Pero te digo, a Argentina sí creo que le damos. Nigeria siempre es difícil en divisiones menores porque juegan. Sí, sí, sí. Oye, ¿Sabe qué me pasó en el partido de Ecuador ante Isla Sigi el el viernes? Ya le pasó. Vi el primer tiempo cuatro a cero. Ya. Me quedé dormidito. Medio ahí. Mi miedo. No sé. Me quedé mi miedo, dije en el retiempo nomás me voy a dormir una media ahorita. Hasta luego. Se hicieron. Se hicieron dos horas. Me desperté y literal como la canción de la tri. Quiero amanecer soñando. Nueve a cero. Qué lindo. Tremendo. Lindo. Eso fue el viernes, ¿No? Oiga, qué lujo. Se despertó a tuitear, dice usted. ¿Cuántos? ¿Kendry metió dos, creo? Eh, uno metió Kendry. Primero. Primero que se mandó un partido. Primero lo veo Kendry Pay. Excepcional, ¿No? Creo que se metió un partido excepcional. Suena suena canción de cumpleaños. Hoy hoy es cumpleaños de alguien importante y no recuerdo. Ya me acordé de quién es. A ver. De quién. Hoy es cumpleaños de Richard Carapaz. Ah, caramba. Hoy cumple treinta años Richard Carapaz. ¿Qué es de Richard Carapaz? Nuestro campeón olímpico y además campeón, campeón del Giro de Italia, podio en el en el Tour de France, en la Vuelta a España. Pero se ha dado este año sabático. No, 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 está trabajando de manera. Preparándose. Preparándose. ¿Para qué? Para correr el la Vuelta, el perdón, el Tour de Francia. Entro, señor. En honor al Carapaz. Eres capaz. Eso me encanta. ¿Qué qué? ¿Cuánta creatividad? Una letra. Una letra profunda. Mozart era un muchacho. Qué bárbaro. Feliz cumpleaños de Richard Carapaz. Hoy está cumpliendo treinta años de mi edad, Richard Carapaz, mil novecientos. ¿Qué ha logrado usted a los treinta años? ¿Cuál es la medalla? Sabe que la mejor medalla es el 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 respaldo de mis amigos. Eso bien, yo creo. Pero bueno, antes de escuchar esta canción, ¿les parece bien si leemos el mensaje que él publicó en sus redes sociales? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, hoy me desperté y han pasado treinta años en mi vida. Un día súper especial para mí, porque como dice mi mamá, lo vivido es lo único que queda y nada es fácil y lo fácil se hace difícil. Publicó en su cuenta justo el día de hoy. Quedan sueños por cumplir y una vida que vivir. Feliz cumpleaños a mí. Bienvenido el tercer piso. Vean lo bailado no se quita nadie. Nadie. Lo cicleado. Lo vivido, lo bailado y lo nadie. Porque desvivido no hay. Exactamente. No, no existe. Desvivida no hay. Desvivida no hay. Exacto. Exacto. El des no existe. Exacto. No hay. Ahí está, feliz cumpleaños a a Richard Carapaz, que está que está celebrando un año más de vida. Tenemos varios mensajes, ¿Ah? Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro. Que no se le queden las interacciones. Que no se nos queden, caro. Que no se le queden. A ver, Santiago Sález dice, hola FB, estuvo buena la fecha, gente yendo a los estadios. La liga fue el único que sacó provecho, partidazo. Bien el Nacho, algunas figuras desequilibrantes, pero Mendoza muy opaco ayer, ni punto de comparación con Burray. Comentan que la lesión ya estaría superada, pero se estaría negociando su traspaso a un equipo mexicano. Comenten, amigos, si saben algo a propósito de lo de Burray. Oye, ayer Nacional hizo un gran partido, ¿Ah? Ayer Nacional. Miren ustedes que hay un mérito enorme en lo que hace Nacional. La inversión de Nacional no debe pasar los tres millones de dólares en este año. Es verdad. El presupuesto de Barcelona está sobre los diez. Nueve, ocho, nueve, diez. Es el doble o hasta el triple del presupuesto de 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 Nacional. Y por donde se lo vea, que esos muchachos hayan salido ayer a plantarse como se le plantaron a Barcelona. Sí, tiene un mérito increíble. Meterle cuatro goles a Barcelona tampoco es de Colombia. Y cómo se fue también Barcelona, al grito de todos los hinchas que decían que se vayan todos. Claro. No te creo, eso no. Sí. Y bustos de la rara de prensa mete un montón de excusas que no tenía jugadores y todo eso. Si eres un equipo grande, todos los jugadores deben estar a la altura para cumplir con todos los compromisos. Y ayer Eberugo Almeida hizo lo que es su especialidad, ganarle a Barcelona. Porque eso sabe Eberugo Almeida. Qué bárbaro, solamente tres veces ha perdido con Barcelona en diecinueve partidos. En serio. Eberugo Almeida. Tres veces. Un récord altísimo. Claro. Y el año pasado, estando en la B Nacional, le eliminó de la Copa Ecuador a a a Barcelona. ¿Recuerden? Vaya viendo como. Y ayer le mete cuatro. Hay muy buenos rendimientos, jugadores jóvenes en Nacional, lo de lo de Jonier Chalán defensa es muy importante, tiene al al jugador Jorge Ordoñez, la tuquita, que no le gusta que le digan la tuquita, pero sí le gusta que le digan el comandante. Bueno. Ayer un gol muy bueno, Bayron Palacios anda en racha, es un delantero potente, veloz, Ronnie Carrillo, tampoco le gusta que le digan barquitos, pero está bien, Ronnie Carrillo, muy bien. Están enchufados, ¿Ah? Están enchufados. Bien, Nacho. En Nacional es un equipo que ha competido muy bien. Me parece. Bien. Está haciendo los deberes de una forma bien. No se detengan a analizar que Barcelona perdió, sino detengámonos a analizar que Nacional gana. Por ahí me parece. Porque Nacional es uno de los grandes del fútbol ecuatoriano. Muchos están olvidando de aquello. Nacional está entre los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano. Y que tiene que volver a brillar. Exacto. Y en eso está, ¿No? Así de fácil. Y en eso está. En eso está. Los que que sabe de estas victorias Nacional está por encima de todos los equipos en el balance histórico, en partidos jugados, ganados. A todos les ha ganado más, ¿No? A todos. Ayer le gana a Barcelona por por la ocasión número noventa y siete. Ayer. Ya. Sobre noventa y dos triunfos de Barcelona. Ah, mira. Vea. Así que Nacional, ojo, no lo descarten, nunca es un gran animador del torneo. Ya los hinchas les decimos vayan y acompañen al equipo en el estadio porque claro, se puede cuestionar los manejos dirigenciales del último tiempo, pero está acertando Lucía Vallecilla este año. ¿Qué quieres que te diga este año? Lo tiene muy bien. No se le puede decir mucho. Lo tiene muy bien, no hay que objetarle y los hinchas del Nacho deben darse cuenta de que no son hinchas de los dirigentes o de los jugadores, son hinchas de la institución. Por supuesto que hay que estar vigilantes, ¿No? A que pase. Claro. Lógico. En las cosas. Y que sí, uno puede estar o no de acuerdo, pero ahora el Nacional, vea, ahí está. Bien. Paradito. Felicitaciones Paradito. Felicitaciones al Nacho. Cuatro a uno, triunfo espectacular, grandes amigos, hinchas del Nacho, aquí, señor Pontón, nuestro amigo Diego Litúmano. Claro. Incha del Nacho. Incha del Nacho. Está en San Juan, debe estar celebrando. Debe estar celebrando. El Mauri Santidán, el el principal de la tintorería. Vea, bien. Ya también. Incha del Nacional. El gobernador Danilo Acosta. El gobernador chiquito, el el Daniel. Era, pero ya. Digamos, bueno. Pero no, Danilo Acosta, es seguidor del Club Deportivo Nacional, ¿No? Así que hay buenos amigos, hinchas, hinchas del rojo. Felicitaciones, gran triunfo de Nacional Allá. Nos vamos del Purwá Shopping. Vámonos. Ahorita mismo. Vamos. Un cafecito. ¿Qué habrá de comer por ahí? Tengo hambrecita, güey. Hay. Hay como, hay como comer unas hamburguesas espectaculares en el Purwá Shopping. Eso, güey. Hamburguesas de lujo y hay unas promociones de alitas en un local en el Purwá. Espectacular. Tengo que ir, tengo que ir. Además. Ahí es. Si usted tiene a su a su perrijo, a su a su a su mascota. Oiga, eso me gusta, son pet friendly. Es pet friendly y además usted puede comprar comida para su mascota, juguetes para su mascota, ropa para su mascota, todo en el Purwá Shopping o hacer compras, ¿No? El mercado del 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 mes en el Purwá Shopping. Ahí. Muy bien. Así que nos vamos al Purwá Shopping, tu punto de encuentro en el Valle, Avenida y Laló. Visítanos, dice parte de nuestra historia. El Purwá Shopping está en la Avenida y Laló y Calle de los Cisnes en la Vía del Tingo. Ni cómo perderse, ¿Ah? Facilito. Ahí está el Purwá Shopping. Es un lugar de muy buen gusto, espectacular para que usted vaya a compartir grandes momentos en el Purwá Shopping. Sigue todas las redes sociales como Purwá Shopping. Viva Quito. Viva. Qué buena canción. Pero esa es una versión de ¿Quién? ¿Quién es? Pedro de la Cueva. Ah, Pedricho de la Cueva, ecuatoriano. Bueno, en el Pedro de la Cueva estuvimos en la inauguración del Tack and Roll, espectacular. Ah, bien, oye. Bien, Pedrito. Conciertazo, dice usted. Con el señor, claro, con el señor Valdivieso hecho loco ahí. ¡Claro! ¡Qué bárbaro! ¡Caramba! Inscríbete en La PUSE y deja tu huella, contamos con más de cincuenta y dos carreras de grado beca directa de hasta el treinta y cinco por ciento para toda tu carrera. Se parte de La PUSE, primera universidad privada del Ecuador y que está dentro de las cien mejores universidades de Latinoamérica. Inscríbete en www.puse.edu.es Inicio de clases, veintiuno de agosto. Inscríbete en La PUSE y deja tu huella. Venimos de la pausa, siguen escribiendo, ¿no? Da cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Parece broma, te acompaña en el tráfico. Parece broma, los temas serios, tratados con un estilo propio y ameno. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos, tú y yo, que estamos empezando a enamorarnos. Ya estamos bailando, tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Falta mucho camino, no te quiero, no te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando, ya estamos bailando, tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Bailos, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. 19 horas con, ¿cuánto? Con 13 minutos, seguimos de parece broma, 0-0 el Emelec, ¿no? 0-0 Emelec contra el poderoso Guayaquil City, vea. Bien. 0-0. Vamos a ver qué pasa. Oye, casi, casi un golazo, Guayaquil City, media cancha. Igual tranquilos, no se va a mover la tabla si gana el que gane, no importa. Este partido es... Van a seguir primeros y no pasa nada. Oye, me parece que el campeonato está mal hecho. ¿Por qué? Creo que está mal hecho. ¿Por qué? Hoy pocos partidos. Me parece que en muy pocos partidos ya define muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. Porque mira... Es que ha habido millones de modalidades de torneo. El torneo arrancó hace unos tres meses, ¿verdad? Es que la primera etapa solo es un partido y se acabó. No hay partido de vuelta. A los dos meses ya sabes que ya no tienes chance. En un año... Yo más bien creo que este formato del torneo le da emoción al tema. ¿No pierdes muy rápido, te parece? Porque si pierdes un partido, quedas lejos de las posibilidades. Es que esa es la cosa. Y eso... Y eso... Ya pierdes tu interés. Y eso le deja nivel de competencia, ¿no? Pues eso te exige a rendir de mejor manera. Claro, como equipo, te cacho. Pero, por ejemplo, si eres hincha y tu equipo ya pierde tres partidos, ¿ya para qué vas a ir al estadio? ¿Ya para qué ves el fútbol? Si ya quedaste afuera. No sé si me hago entender. Por el otro lado, por el tema de la competencia, como les decía en el otro bloque, la competencia genera mejor producción. Y un formato como este... Sí, te entiendo esa parte. Está bien. Pero la cuestión es que hay muy pocos partidos. Eso me parece que es muy pocos partidos. ¿Por qué? Porque se acaba la etapa el próximo mes y tendremos un mes de para. Mucho tiempo. Era un torneo de verano en la mitad de ese trance. Antes teníamos un torneo más largo. A Copa Ecuador también, ¿no? Claro, teníamos dos etapas de ida y vuelta, todos contra todos. La primera etapa, cuando eran diez equipos, eran nueve partidos en la primera tanda, nueve partidos en la segunda y se acababa la etapa. Y se acababa la primera etapa. La primera etapa. Ahorita, en cambio, es un ir y vuelta nomás. Eran dieciocho partidos. De los dieciocho partidos, los tres primeros, iban los tres primeros a la liguilla con bonificación. Tres puntos del primero, dos puntos del segundo y uno el tercero. Iban a una liguilla. Mira, no ya ni me acuerdo. Después, la segunda etapa, lo propio, y en la liguilla se encontraban seis equipos. Y si es que uno repetía, bonificaba con más puntos. Entonces, esa era la modalidad antes. Una de las, porque incluso en un año, en el 2005, hubo dos torneos. Me acuerdo, claro. Ahora, la apertura y el clausura. A mí me, no sé si me llamaría más la atención un torneo más largo en el que, no sé, vas ocho meses y todavía no sabes. Claro. Es decir, el problema de que a los dos meses, a los dos meses de empezado el campeonato, ya sabes si tu equipo tiene o no chances. Es muy rápido. Entonces, le pierdes interés. Le pierdes interés al torneo. Pero, mire que liga está ya fuera de competencia hace unas dos, tres fechas. Y los hinchas siguen yendo al estadio. Pero es raro. Te digo, es raro. Ayer, siguiendo al estadio. Es que ayer había en buenos partidos. Y el viernes, a propósito, ya puede regresar el hincha universitario al estadio Rodrigo Paz Delgado y se prepara una promoción importante, ¿no? Sí, para los. Eso está bueno. Como bonificación para los socios. Para los socios. Para los socios. Para los socios. Es que ayer era un partido súper atractivo, Liga Independiente, por todo lo que significa. Pero un partido Liga Libertad, un partido Liga, no sé, cualquier otro, esto es mucho runa, sin chances para Liga, en el este de Casablanca, te digo, ni dos mil personas. Ni dos mil personas. Ni dos mil personas. No creo que. No creo que. Bueno, quizás con esta promoción que están haciendo. No, esta promoción va a ser diferente. Van a duplicar o triplicar el número. Liga Libertad el viernes, no menos de quince mil personas, veo yo en el estadio. Quince mil. Recuerde que son seis mil abonados. Para mí está siendo muy generoso, es demasiado. Son seis mil abonados. No sé, se le multiplica. Se le multiplica por dos. Seis por tres, dieciocho. Ahí nomás, solo con los abonados. Sí, pero siempre y cuando vayan todos. Que vayan cinco mil. Ahí están los quince mil. Puede ser, pero. Yo creo que tranquilamente, además del hincha de Liga no ha ido al estadio dos meses. No va a querer ir. Dos veces no ha ido por la sanción. Liga ha mejorado, está bien la copa, le ganó ahorita el Dependiente. El golpe antiindependiente. Exacto, eso le da un impulso. El tema, este, dejamos aparte las promociones, dejamos aparte que se jugó contra Independiente. Es feo saber que tu equipo ya no tiene chances, faltando todavía dos meses de campeonato. Totalmente. Está feo. Pero bueno, hay segunda etapa, ¿no? Claro, yo lo veo exacto, como una preparación hacia la segunda etapa. No lo veo como que chao y ya. Preparación para el reto que viene el próximo martes, de mañana en ocho, Ligas se enfrenta a Botafogo. Y ese sí es prohibido perder. Martes vacación, Artur. Martes vacación. Ah, verdad. No si hay problema. No, es que es a las nueve. Es a las nueve. Es a las nueve de la noche el partido. Entonces vamos a hacer la previa de la previa nosotros. Ah, es a las nueve. Claro, es a las nueve. Tocará gritar. A las nueve. Ayer nos dice, nos dice Juan Pablo. Solo el viernes tiene vacaciones. El viernes sí. Este viernes. Sí, sí. Ayer con el triunfo, Liga Deportiva Universitaria garantizó al menos veinticinco mil personas en el partido con Botafogo. No solo fueron los tres puntos de lleno, nos dice Juan Pablo. Ven, sí. Yo no creo que veinticinco mil personas a las nueve de la noche. Pero es el horario. Si es que Liga Botafogo era a las siete, le compro lo de las veinticinco mil. Sí, total. Pero otra vez yo no quiero separarlo mucho. Pero yo ahí sí le veo unas quince mil personas. A las nueve de la noche. Sí, sí. Sí, sí, ahí sí puede ser. Te juro, sí. Unas quince está bien. Doce, quince. Pero otra vez yo no me quiero ver mucho la discusión del campeonato. Se ha tratado un montón de formas de campeonato. Este chip es el tercer año, me parece consecutivo, que se hace igual. Sí, señor. Que es con dos fases y la final y bla, bla. O sea, no sé si ya es hora de probar otro. Quizás uno en el que precisamente a los dos meses tengas chance. Están contentos los dirigentes con el ritmo de competencia. Y yo la verdad no le veo... No le ves mal. Yo más bien le veo atractivo al nivel del torneo. Y por eso es que se ha repetido durante estos últimos años. El último año en el que hubo cuadrangular fue el dos mil diecinueve. Es que no sé si me gusta tanto el cuadrangular tampoco. No, perdón. Fue, a ver, fue cuartos de final, semifinal. Claro, fueron ocho clasificados a los play-offs. Claro, fueron play-offs, ocho clasificados. Y ahí Liga le gana a Universidad Católica. Recuerden que Católica le mete tres dos en Casa Blanca y Liga va y remonta en el Atahualpa. Y en la semifinal Liga lo supera a Sociedad Deportiva Aucas. Y clasifica la final y pierde con Delfín. Eso ocurrió en el dos mil diecinueve. El último año en el que se jugó con esa modalidad. Sí, es que no sé si tampoco sería esa necesariamente la que me gusta. ¿Sabes por qué? Porque en ese otro caso, en cambio, muchos equipos se quedan afuera mucho tiempo. Es decir, hay equipos en cambio que tres meses ya no juegan. Es que yo veo que el inconveniente es terrible. Quizá el inconveniente sea la cantidad de equipos. Habría que reducir la cantidad de equipos para que haya mayor competencia como era antes. Tal vez. Ayer, la jornada de ayer de Liga Pro con los partidos Aucas-Cuenca. Fue buena. Independiente Liga. Y Barcelona Nacional sí fue de una liga. Claro que fue buena, pero porque había buenos partidos. Ayer sí fue de una liga. Exacto, puede coincidir que todos sean mal. Porque eran partidos buenos. Oiga, y el viernes tenemos Independiente Aucas. Lindo partido. Independiente Aucas es bravo. Pero es uno de siete partidos, Chipi. Importante. A ver, no sé. El sábado hay clásicos de las tierras. El super, hiper, mega, ultra, whooper, dooper, flooper, agrandado, miti, miti, protorito, perrito y shawarma triple con caucara, fritada, jodón, ceviche, hippie, japa, uñas de cangrejo, turbina. Y todo lo demás. Bandeja completa del tag and roll, todo el clásico del astillero. Claro. Claro. Bueno, hay dos partidos. El día sábado. El sábado es. El sábado. Ese se vuelve a traer. ¿Quién va a traer la voz del astillero? Ahora, de esos dos equipos, ¿cuántos tienen? A ver, de esos cuatro equipos, verás, de esos cuatro equipos, en esos dos partidos, ¿cuántos tienen chance de ganar en la primera etapa? Barcelona. Solo uno. No, pero Independiente Aucas no le parece buena partida. Ah, digo, los dos. Se vuelve interesante para Barcelona siempre y cuando Independiente pierde. Vea, miren, viernes, dos de junio, diecisiete horas Independiente Aucas, diecinueve treinta Liga Libertad. Libertad fuera de carrera. Si Liga gana, ahí va remando. No tiene posibilidad. Remando para la acumulada. A mí me trae lo de la acumulada. Para la acumulada, exacto. O sea, creo que eso es interesante. El día sábado, tres de junio, quince horas, Mujurruna Orense. Mujurruna Orense, vea, el Orense sigue también luchando. El Orense está. La acumulada, ¿qué tiene de barra? La acumulada. La clasificación a Copas de Internacionales, ¿no? Recordemos que este año no hay Copa Ecuador. Entonces, habrán dos cupos de acumulada, ponle. Dos cupos de acumulada directos. A ver, dos cupos directos para los ganadores de la etapa y dos de acumulada. Dos de acumulada. Claro. Bueno, ahí está bueno. A mí capaz que me gustan más dos torneos de un año entero, ¿verdad? Vea, y cuatro a su americana. El torneo de... O sea, sí, descanso, dice usted. O sea, el torneo más interesante del mundo me parece que es el inglés, ¿no? No sé. Pero está definido hace cinco fechas. O sea, cinco fechas antes se definen los torneos. Aquí es hasta la final, no sabes quién va a ser campeón. Claro. El Barça se coronó tres fechas antes. El City igual. Entonces, yo más bien veo que esos torneos largos... Pero ahí no se vuelve atractivo porque es mucho tiempo antes. En esos torneos largos pierdes partidos. Pero vas todo el año, vas al fútbol. Hay un bloque que se despega como en el ciclismo, el pelotón y los fugados. Se fueron ahí como los fugados del colegio, se abrieron del colegio. Claro, ya, chao. Bueno, puede ser, puede ser. Pero lo que no me gustó es que quizás Liga este año se, no sé, perdió oportunidades muy temprano. Pero digo, a los dos meses de campeonato recién... O sea, ocho partidos y ya sabes que tu equipo no va a llegar. Entonces, sí, para mí pierde un poco de interés. No sé cómo se puede hacer. No es fácil, ¿no? No es fácil pensar en un modo en el que todo el tiempo esté interesante. Y solo para hablar de Liga, de ahí están todos atrás. Claro, pues. Están toditos. Claro, y no sé, pues de los catorce equipos, son catorce, ¿no? De los catorce equipos, doce ya saben que no van a llegar. Es mucho. Es demasiado. Y el que está peleando medio cerca le mete en cuatro. Claro, entonces, es una cosa que dices, bueno... Así es el fútbol y eso es lo lindo. Esa es la magia justamente. No, pero la magia es tener chances hasta más tardecito. No los ocho partidos. Pero ahí depende del equipo, pues. Es que justo, o sea, usted no está de acuerdo con las dos etapas. Es que no lo sé, no lo sé. No lo sé, solo sé que esto no me gusta tanto. Pero ¿cómo era antes? ¿Era la primera etapa o siempre fue así? O sea, un partido de ida. La primera etapa, luego octavo. Había como cuatro partidos, me parece, antes. Porque eran menos equipos. Claro. Entonces tenía desde el chance de jugar más veces. Y de vuelta en la primera etapa. Un ida y vuelta. Un ida y vuelta en la primera etapa, un ida y vuelta en la segunda. No, David, en la primera etapa jugabas ya cuatro partidos, creo. O sea, eran como dos etapas en una. Ya. Algo así me parece que era, pero. Ahorita, así como está, toca ver. No, ya está, ya está. Y más bien hay que pensar en la acumulada y liga tiene que jugar. Y es que el problema es que, claro, vea, ahí pasando una semana, los equipos, los mismos que están medio peleando arriba, juegan copas internacionales. Y eso da para que algunos hinchas abran el paraguas, como el Daniel Acosta. Y dices que estábamos cansados, dice. ¿Qué le parece? Ah, ahí está, ahí está. Claro. Entonces, pues claro. Esas respuestas del Daniel. Pasando una semana. Nosotros también estamos. No, no, es que la liga no jugó, pues. Claro, claro. Entonces. De hecho no viajó. Entonces, ¿cómo es? Ese es el asunto. Entonces, el torneo está como está y ni modo, ya está. No, pues ya está, ya está. Y de ahí, de ahí vea. Y ahora, ¿sabes qué? El tema de la segunda etapa también te complica porque. Porque son muchos equipos para un, para una, un cupito en la final. O sea, es bravo, es difícil. Sí, es súper competitivo, lo entiendo. Es un torneo competitivo. Pero no me gusta mucho eso de que a los ocho partidos ya sepas o no. O sea, te fue mal, es que no, te fue mal en dos partidos. Te fue mal en dos partidos y. No, tienes, tienes que rendir, tienes que rendir en todas las fechas. Tienes que estar desde el principio. O sea, yo, yo, usted quiere premiar a los vagos del curso, vea. No, lo que quiero es no perder el interés tan rápido. Claro, vea. Eso es lo que quiero. Para no perder el interés, no está bien. Para, 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 para que nos pierdan el interés, no está bien. ¿Sabes qué me parece también lo que pasó este año? ¿Cómo les premiaron a los vagos del curso, vea? Lo que pasó este año también es que. Dándoles la oportunidad hasta el último, claro. Exacto, es que verás. Lo que pasa con este año, me parece un poco, es que el Independiente no perdió nunca. Solamente contra el, solo un partido. Por eso se volvió interesante. Dos ahorita con liga. Dos con liga. Por eso se vuelve interesante, porque solo estar gana, 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 tampoco pues. Claro, pero por eso digo, cuando un equipo es tan lejos, superior al resto, se vuelve un poco, claro, pierde interés. Bueno, pero cuando. Porque ese equipo ya se distancia mucho, muy rápido. Pero adicional, Arturo, tomemos en cuenta que al principio nosotros hablábamos de un liga sumamente competitivo, sumamente competitivo. Que haya pasado lo que pasó, que no fue tan bien, que no se complementaron. Que estemos viendo ahora que sí es un equipo competitivo, porque lo era desde el principio, sin embargo, no sé qué pasó. Es otra cosa. Vea ese partido con el Barcelona y otro partidito ahí que se perdió. Es que eso queda fuera. Ahí está. Pero es que el problema es ese también, es que Independiente, al no haber perdido, este es el segundo partido que perdió Independiente, todo el campeonato. Solamente contra el Comba Yavia. ¿Y cuál es el premio? Está ahí. Claro, está ahí. De largo lida. Pero digo, es que eso pasa quizás ahora por Independiente, es que perdió tanto el interés, porque en otros años los equipos eran menos regulares. Independiente es muy regular. Sí. Entonces, es como que llega con más facilidad. Y a ese equipo le ganó la liga. Y a ese equipo le ganó, pero había que ganarle al Barcelona. Eso. Bueno, vea, en fin, hoy hay play-offs de la NBA, ¿no? Ah, sí, es que está bueno eso, ¿no? Eso está bueno. Tremendo. La NBA es súper chévere. Eso está interesante, la verdad que sí. Hoy vamos a ver este partido. Sí, sí. Vaya a jugar, vea. Exacto, yo también estoy apoyando a eso. Hoy no tienen nada. No, no tienen nada. Vaya, vaya, señor Barrí. Está convocado. Vea, hoy es el partido entre los Celtics y Miami Heat. Se fueron al séptimo partido, es algo inédito. Es el que gana este, claro. Es el que gana este. Es el campeón de la. El de hoy, el partido de hoy. Exacto, de la conferencia. Se vuelve un partidazo, vea. Ya, y de la oeste están definiendo los Lakers y los Nuggets y ganaron los Lakers. Los Nuggets. Como siempre los Lakers. Comienza las siete y media, vea. Ya debe estar. Pero son partidos de dos horas. No, diecinueve. Ah, claro. Uy, a veces se alargan. La actriz, la actriz, la actriz sabe. Dios mío, yo al principio, así, perdón lo que voy a decir, pero como burro frente al piano, ¿no? Al principio, después una emoción y claro, ya cuando vas al año ya le cachas al revés y al derecho. Luego, todo lo que te dan y se vuelve una locura y se vuelve tan emocionante. Pero cuando empiezas a vivir, ya al cien por ciento. Está jugando River, ¿me? Sí, 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 es otra cosa. En noticias que a nadie le importa que está jugando River. Andrés Pérez nos dice, Corea le ganó a Ecuador en las semifinales del anterior Mundial de Polonia 2019. Un poco de historia, es un difícil rival, claro, hay antecedentes con Corea. Corea es un buen equipo. Ese es antecedente. Orlando nos dice, amigos, pero la jornada del sábado fue nefasta, horrible, ni los familiares han de haber visto. Eso es cierto. Los partidos del sábado. Claro, o sea, habían otros ocho partidos horribles. ¿Quiere que le cuente los partidos del sábado? Gualaseo 1, Universidad Católica 0. Caramba. Sí, a ver, no, no, este no es el del... A ver, deme un segundito. No, no, no fue ese. A ver, acá está. Ya, esta sí es. Técnico 1, Mushurruna 0. Ya. Orense 1, 0, Kumbaya. Delfín 1, Gualaseo 0. Esos partidos, vea. Vea. Es eso, claro, no ven ni la familia de esos partidos. Peor en feriado. No olvídese. Peor en feriado. Sí, bueno, bueno, regionalmente, no en Ambato, los índices de técnico, la gente en Gualaseo, los de Orense que están atentos. El Mushurruna, por cierto, se quedó sin técnico, ¿no? Ya ha salido Giovanni Cumbicus de dirigir a Mushurruna y dicen que iría a Paul Vélez. Hay que ver qué es lo que pasa. Buen técnico, me parece, Paul Vélez. Sí, Paul Vélez es bueno. Bueno, señores. Vamos. Ha sido un susto este lunes. Nos vamos. Regresada de feriado, ya vamos nomás, recojámonos. Sí, ya vamos a descansar. Yo tengo que ir a descansar. Hoy, hoy, el parece broma, todo el éxito del mundo, compañeros. Gracias. Hoy tenemos que sacar la casta. Hoy se queda sin director técnico, el parece broma. No, ya tengo. Oye, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Cuál es su reemplazo? Soy el señor Baldeón. El señor Baldeón. Jorge, un abrazo gigante y la mejor de los suertes para poderles ordenar este equipo de desordenación. Es que te digo, en serio, están doce, Vic, están doce ahí. Cálele la oreja al chiquilín y hágale que vaya. Si usted va, sería aporte importante, porque ¿sabe cuál fue el problema del partido anterior? Que no teníamos con quién tocar la parte de la mitad de la cancha. No había media cancha. Y ahí, ustedes, sería un gran aporte, así que vea. Pero vivo, vivo, ¿no? Abriendo los brazos. Bien paradito. Ojalá, ojalá pueda ir. Verá que este partido ya no es como los partidos normales que entramos entre manos, que le dejamos la piel, que le dejamos que coja el balón. Claro, que amézca el lugar. Aquí sí hay fricción. Es un nivel un poco más alto. Nos vamos recordándoles que este fin de semana sé parte del Vitara Season en Suzuki Stores y obtén beneficios exclusivos. Encuentra tu Suzuki Vitara desde $24,990 y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis por un año. Te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki, the next level. Espectacular en el Takan Roll. Empieza hoy, vayan con los guaguas hoy si quieren. Vayan, va a haber un montón de cosas, sorpresas para los niños. De aquí hasta el día viernes, es la semana de los niños. Todos los días va a haber algo para los guaguas. Eso que entienda bien la gente. Todos los días. República, Calzador y Suecia, Diego del Magro y Wimper. Y allá en el Valle de los Chillos, Diagonal, Aldal Cross. Ahí está, el Takan Roll. Roll, roll, roll. Por favor, Arturo, el número ya le pasó a la señora. Lo tengo, lo tengo, sí. 6011-689, recuerda el número. 6011-689 de la tintorería. Para que vayan a tu casa, se retiran toda la ropa que quieras mandar a lavar la tintorería. No tiene ningún costo adicional. Solamente en la tintorería, en la Chiris N4228 y Marsella. Sentido Sur Norte, media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. ¿Dónde está? La tintorería. Tintorería. Nos vamos, señores. ¿Vamos? Vámonos. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos oyentes con nosotros hasta el día de mañana. Excelente. Un abrazo. Sigan en Sintonía de FB Radio que se viene el de Yabu. Buenas noches. Esto fue Parece Broma. Gracias por estar con nosotros. Parece Broma. Los temas serios del día, tratados con un estilo propio y ameno. Parece Broma, pero es en serio. Nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de Grandes Momentos.